Retromóvil 2017 contó con la participación de Terrania. La feria celebrada en IFEMA expuso clásicos de multitud de marcas y épocas, con los que más de 22.000 visitantes se deleitaron a lo largo del fin de semana. Los motores rugieron. En una feria organizada por eventos del motor. Bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados, puesto que hemos recuperado una feria importante a nivel nacional, que es este Retromóvil, hacía siete años que no se hacía, consolidar la feria y convertirla en la principal muestra a nivel nacional del mundo de los clásicos. El evento rindió homenaje a Ferrari por su 70 aniversario y a figuras como Pedro Serra, carrocero español que diseñó modelos históricos. Además, destacó el stand dedicado al SEAT 600, modelo que este 2017 cumple 60 años. Es el coche que motorizó España, por decir de una manera. Es el coche que hizo que el español de clase media baja, el obrero, pudo adquirirlo para poder salir de su población o su lugar de residencia y hacer una excursión al campo o ir a la playa, que no la conocían. Un señor o una persona, un ciudadano español, que tenga ahora mismo unos 60 años, más o menos, le trae muchos recuerdos, porque es el coche de su infancia o el coche que aprendió a conducir o el primer coche que tuvo en su familia. Aparte de reservar un espacio a los vehículos de exposición, la feria dedicó una zona a la compraventa de piezas, recambios y accesorios de clásicos. El evento se convirtió en una oportunidad única para que empresas de toda la geografía española se dieran a conocer y para que los visitantes comprasen productos de altísima calidad. Nosotros somos de Valencia, vendemos recambios de vehículo clásico de los años 60, 70, 80. Somos especialistas en SEA 600, ya desde hace más de 30 años que venimos a las ferias y venimos a Madrid porque Madrid es un centro neurálgico de ventas, por supuesto. Nos hemos venido a ver todos los stands, los coches y a comprar unas cosas que teníamos en mente. Y bueno, pues porque tenemos coches clásicos y estamos afiliados también a un club y nos gusta. ¡Gracias por ver el video!